Shalala Shalala いつかきっと 僕は 手にすんだ 儚 Vamos a tratar las esperas del cajón Un milagre increíble esconde ahí 僕は doctor how in malo y un diabo rio se levantara y una super genkirama preparara y a los animes que digan que son rabia todo de granara como seria una pelea entre gohan bersugara o broly y vegeta con trita chuchija y madara yo me imagino el reperpero que se armara de tanto poder cuando viene a ver hasta el mundo entero lo explotara tu te imaginas a goku en saiyajin 4 peleando con naruto en modo 9 cole en un anfiteatro la cena es clon de sombra kamehameha y si se juntara orochimaru y el doctor matijero esas dos mentes sicarias juntas díale que juguileros tuvieron a ññir hace rato secuestrando talibanes pa convertir a esos guerrilleros en mita androides esos rufianes sasuke nunca me tripio por altanero y sakura despechari siempre dando asco por el ese cuero yo me imagino al maestro roch y ajiraya viendo revistas de mujer en cuera esos dos canallas hay algo que no he dejado de pensar en todo el año y si en lo colmado vendieran semillas del ermitaño que tendrán esas semillas porque pa llenar por una semana tienen que tener ballena comprimida y carles marcianos yo recuerdo un pana mío que se tiró de una tercera dije que el volaba y cayó de granado en la primera era ni sakura ni dendé no hubo poder de esa nación el tipo se volvió loco cuando vio esta afición una vez yo quería hacer la fusión pero cuando me dijeron que era un haitiano el que sabía hasta se me fue la emoción pa colmo era aprieto feo bembo y fortachón ya no iba a ser mil virtudes ya iba a ser mil libras de carbón una vez casi por poco y me enveneno cuando me levanto un jueves había naruto y era todo puro relleno entonces en contra de bleach a fiery tail y dije ok bueno ya hubo un piece pero en la segunda parte hablamos de eso nos vemos en contra de esto nos vemos No me importa que tipo de adversario tenga, yo solo pienso en destruirlo El régimen, el poder, ha aumentado 10 veces El hombre de la violadora de conejo Énfasis, el hombre de las mil virtudes DJ Alesi produciendo La Cima Estudio MTD La gente que sabemos de anime Porque nosotros lo que bregamos con anime, con Dragon Ball y toda la vaina Lo que nosotros lo que nos tiramos los anime No es tanta matadera y tanta vaina Vean anime Pero anime bacano, no esos anime chicles que andan por ahí Dique, de que con podercito, de que deisopi, vainita No, vainas de reperpero bacano Ay, lo mataron, lo incineraron Ay, un poder ahí, destruyó la tierra Vaina dura, llévese de mí, eso es lo que te digo El hombre de la violadora de conejo se despide Marica El hombre de la violadora de conejo